Seguimos con más informaciones familiares de un oficial que fue asesinado hace nueve meses en Bonao, provincia de Monseñor Nohuel. Se manifestaron con pancartas frente a la Procuraduría General de la República para exigir respuestas sobre este caso y que los responsables sean identificados y traducidos a la justicia. La familia acudió en compañía del representante de los derechos humanos, Manuel María Mercedes, y estiman que las autoridades no se han interesado en esclarecer el caso porque podría haber miembros de la institución del orden involucrados en este hecho. Que a nueve meses del asesinato de mi hijo, cumpliendo en su deber de trabajo, y en ningún momento no han respondido. Dejó a tres niños en la huelfandad. Me dejó a mí y su padre, que ese era el que nos mantenía, y todo a nosotros. Y no hemos tenido ninguna respuesta de él. El propio director de la Policía Nacional y el jefe del DICRIN se habían comprometido porque le llevamos datos concretos y contundentes que ya a esta altura debió haberse hecho justicia. ¿Por qué no se ha hecho? Esa es una pregunta que nosotros le formulamos al director de la Policía y del DICRIN que no le ha dado una respuesta a estos familiares. Mi hermano ni siquiera le tocaba ir temprano a la institución ese día y lo llaman, que tenía que estar antes de las nueve de la mañana allá. Pues después, ya en eso de la una de la tarde, mi hermano fue asesinado en el rincón de Yugoa. El oficial asesinado, Genaro Javier Araujo, era segundo teniente de la Policía Nacional y dejó tres hijos en la huelfandad.